Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert, y en esta ocasión vamos a ver algunas noticias que han salido en el servidor global. Están bastante interesantes, así que vamos a verlas rápidamente. Ok, lo que nos mencionan acá es que a medida que se agregan nuevas clases, el espacio para personajes que se pueden ampliar con el ticket de expansión de espacios para personajes del servidor oficial se ampliará en un espacio más. Actualmente nosotros podemos crear 31 personajes, pero se va a agregar un espacio más, así que serían 32 personajes. Y bueno, como esta nueva clase de la erudita sale el 20 de diciembre, entonces ese mismo día van a tener que ampliar un espacio más de personaje. Recuerden que con 10.000 puntos de lealtad podemos comprar un cupón de expansión de personaje. Vale, pasemos al tema del caballo legendario gratis que nos van a regalar, el cual tocaron en la gala de Calphion. Esto va a ser igual como el evento de la gala de Heidel. Acá nos dice que el 20 de diciembre, o sea para el próximo parche, en la ventana de desafíos nos van a llegar dos ítems, un cuerno de bipico y un caballo de madera de bipico. Estos dos ítems nos van a servir para poder crear una caja. Para eso vamos a tener que dirigirnos a la parte de crafteo que se encuentra en la ventana de procesos. Colocamos los dos ítems y vamos a poder crear la caja llamada el caballo soñador de bipico. Dentro de esta caja vamos a poder escoger un caballo legendario, hembra o macho, ya sea el Doom, el unicornio o el Pegaso. O si no, podemos escoger una bolsa de incensario del sueño. Dentro de esta bolsita podemos conseguir 5 incensarios del sueño que nos sirven para poder intentar conseguir un caballo de 10. Ok gente, entonces el 20 de diciembre, que si no me equivoco esto va a ser para todas las regiones, no creo que sea primero para Corea. Nos van a dar en la pestaña de desafíos un cuerno y un caballo de madera para poder crear una caja. Y dentro de la caja vamos a poder escoger ya sea un caballo legendario o si no 5 incensarios del sueño para poder intentar sacar un caballo de 10. Por cierto, si elegimos el caballo legendario, como es gratis, lamentablemente no se va a poder vender en el mercado. Además, este caballo legendario va a ser nivel 1, pero va a tener todas las habilidades aprendidas. Pasemos ahora al tema de la temporada. Acá nos dice que cuando se actualice el servidor oficial, se va a proporcionar un cupón de personaje de temporada a todos los jugadores. Ok, si no me equivoco, el 20 de diciembre nos tendrían que regalar este cupón, ya que ese mismo día sale la nueva clase. Si es así, en mi caso lo que yo voy a hacer es utilizar este cupón para poder crear como personaje de temporada a la erudita y poder allí probarla. Además, acá nos dice que los materiales de mejora exclusivos de la temporada se van a fusionar. ¿Cuáles serían estos materiales? Estos tres de acá. Lo que es la piedra negra sumergida en el tiempo, la piedra negra refinada y los minerales tubala. Estos tres ítems se van a unificar, se van a fusionar y solamente va a quedar la piedra negra sumergida en el tiempo. Esta piedra nos va a servir para varias cosas. Para poder encantar el equipo tubala, también para poder encantar el equipo de forma forzada, pero recuerden que nos quitan una cierta durabilidad. También nos va a servir para poder intercambiarlo por accesorios tubala y también nos va a servir para poder restaurar la máxima durabilidad de los equipos tubala. Por cierto, esta piedra negra sumergida en el tiempo lo vamos a poder conseguir de diferentes formas, ya sea matando monstruos, realizando la misión semanal de temporada, vamos a poder conseguirla dentro del pase, en cajas, etc. Por cierto, acá nos dice que cuando se actualice este pequeño contenido en el servidor oficial, la piedra negra refinada y el mineral tubala de la temporada en curso, para cada aventurero se convertirán solamente en piedras sumergidas en el tiempo y se pagarán según la proporción. Tenga en cuenta que en las temporadas permanentes, si se gradúa de una temporada en curso, se eliminarán todos los elementos que posea relacionados con la temporada. Por lo tanto, los artículos convertidos y pagados solo se usan en la temporada en la que cada aventurero está en progreso. Vale, pasemos ahora a un pequeño contenido que mencionaron en la gala de Calphion. Sería sobre la Blackstar en TED que nos van a regalar. Acá nos dice que cuando un personaje de temporada alcanza el nivel 60, se va a agregar un desafío que solamente se va a poder hacer una sola vez por familia. A través de este desafío, vamos a poder conseguir una caja Blackstar en TED. O si no, podemos escoger lo que es 10 orígenes de depredación oscura. Estos orígenes recuerden que nos sirven para poder aumentar fallos. Ahora, lo más recomendable, si eres un jugador nuevo, sería escoger la caja Blackstar en TED. Dentro de esa caja, vas a poder escoger ya sea un arma principal, un arma despertar o si no, un arma secundaria. Eso sí, como la Blackstar va a venir en una caja, vamos a poder abrirlo con la clase que deseemos. Por cierto, acá nos dice que la clase Shy, lamentablemente, no puede abrir la caja, ya que la Shy no tiene Blackstar. Además, también nos dice que esta Blackstar en TED, como va a ser gratis, lamentablemente no se va a poder vender en el mercado. Pero si no me equivoco, sí se va a poder mejorar a Penn. Bueno, si tienes suerte. También nos dice que esta caja no se va a poder abrir con un personaje de temporada. Solamente se van a poder abrir con personajes normales. Y bueno, la Blackstar solamente puede ser equipado con un personaje normal. Y bueno, ya para terminar, acá nos dice que los artículos de vestuarios almacenados en el inventario normal se van a mejorar para que se almacenen en el inventario de perlas más adelante. Aproximadamente 1.100 artículos de vestuarios almacenados en el inventario regular se van a trasladar al inventario de perlas. Por ejemplo, lo que es las máscaras de Halloween, la gorrita de santa, etcétera. Todos esos artículos se van a pasar al inventario de perlas. Además, acá también nos dice que se va a mejorar más adelante los íconos relacionados con el solvente de metal, ropa de entrenador de manos y ropa de recolector de manos. El ícono del solvente de metal va a ser de esta forma. El ícono de la ropa de entrenador de manos va a ser esta. Y el ícono de la ropa de recolector de manos va a ser esta de acá. En fin gente, hasta aquí entonces sería todo. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau. Chau chau.